Recuerdo aquellos tiempos Que tanto me decías Y hasta me repetías Que tú sola podías Que yo ya no era nada Y ahora me vienes Confundiendo con tus actos Y hasta diciéndome Que ahora sí soy apto Para quererte cuando yo ya no te quiero ¿Y qué pasa? Tan solo vienes a buscarme Cuando necesitas plata ¿Y qué pasa? Si un día tú misma dijiste Que te ibas Que ya no necesitabas nada ¿Y qué pasa? Yo solo espero Que te vayas Date media vuelta Y vete de mi casa Mientras yo sigo mi vida Sin ti desagradecida No me busques más ingrata Sebastián Serrano Y ahora me vienes Confundiendo con tus actos Y hasta diciéndome Que ahora sí soy apto Para quererte cuando yo ya no te quiero ¿Y qué pasa? Tan solo vienes a buscarme Cuando necesitas plata ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Yo solo espero Yo solo espero Que te vayas Date media vuelta Y vete de mi casa Mientras yo sigo mi vida Sin ti desagradecida No me busques más Ingrata No me busques más